Ahora vamos a votar por el ingeniero Oliva, con él va a haber un cambio, va a cambiar porque es un ingeniero joven, profesional y tiene ideas modernas. Este 7 de octubre vas a marcar? Por el sombrero. Este 7 de octubre por quien va a votar? Tiene que ser por él, por Oliva. Claro, todo Bellavista estamos apoyando a Julio Oliva. Que gane el ingeniero. Es una persona joven y que podría hacer muchas cosas por Bellavista. Tiene buenas propuestas, ¿eh? Sí, claro que sí, con el ingeniero estamos. Es una sorpresa que avance algo acá en el barrio, que ya los demás ejércitos no hacen nada. Vesinos, los amigos, todos nosotros sabemos que vamos a votar por el ingeniero Julio Oliva. La juventud está con el ingeniero Julio Oliva? Sí. ¿Venir está con el ingeniero Julio Oliva? Claro que sí, si votamos por el ingeniero. Este 7 de octubre, ¿por quién va a votar? Por Julio Oliva. Muy buenas propuestas. ¿Qué opina el ingeniero Julio Oliva? Bueno, que es una buena elección. Es un ingeniero nuevo y hay que aprovechar porque ya lo demás ya fue. Está bien, que vote por el cambio, el cambio. Hay que apoyar por el nuevo candidato para que cambie, para que no siga los mismos abusos que hay. Un joven de pueblo, de distrito se puede decir, a ver, vamos a ver cómo nos va con él. Ahí estamos, que voy a estar con su gente, aquí estamos. Fíjense, primero por venir con el ingeniero. Que ganen, no más. Queremos un alcalde joven y que haga algo por las calles. Que haga lo primero que haga cuentas jóvenes por aquí, no es cierto. A ver, para que haya un cambio acá en la invasión, porque nadie se acuerda de nosotros hasta ahorita. Respalda al ingeniero Julio Oliva. Claro, uno de los años, no de ahorita. ¿Qué opina el ingeniero Julio? Sí, es una buena persona y esperemos que con él sea el cambio totalmente de acá de Bellavista. Respalda al ingeniero Julio Oliva. Por supuesto, y mi voto es asegurada para él. Respalda al ingeniero Julio Oliva. Sí, porque no, es un alcalde joven que haga algo acá por Bellavista. Claro, por supuesto que sí, estaremos apoyándolo. ¡Jugia, Jugia! ¡Jugia, Jugia!